Quiero hablarles de que han realizado científicos nuevos estudios, sobre todo también hallazgos. Esto y mucho más en la 5 más. Hayan gran cantidad de restos de animales en los depósitos de rituales del Palacio de la Antigua Ciudad Maya de Palenque. El descubrimiento arroja luz sobre algunas prácticas de aprovechamiento animal en los rituales en la cultura maya. Científicos logran eliminar el cáncer de hígado en ratas usando ondas de sonido no invasivas. Los investigadores concluyeron que la enfermedad desapareció en el 80% de los animales empleados en el estudio, ya que no hubo evidencia de recurrencia o metástasis. Desarrollan en Japón unos palillos que potencien el sabor salado para las personas con dietas bajas en sodio. El dispositivo aumenta la selenidad en aproximadamente 1,5 veces mediante la estimulación eléctrica. Recordemos que el consumo excesivo de sodio puede tener como resultado una mayor presión arterial, accidentes cerebrovasculares y otras dolencias. Un reciente estudio realizado por científicos en Canadá confirma la roca más caliente jamás encontrada en la Tierra. Y es que un fragmento de roca recuperado hace 11 años en el cráter generado por la caída de un meteorito se formó a esta temperatura y entre 30 y 40 gigapascales de presión. Las acciones de Netflix caen un 30% a su nivel más bajo desde octubre de 2011 tras registrarse una caída de suscripciones y los ingresos. El valor de las acciones al servicio de streaming están en camino de perder alrededor de 42 mil millones de dólares luego de que la empresa reportara una pérdida de 200 mil suscriptores, informó Emiliana Valdés.